Saludos y bendiciones, aquí estamos que tratando de sacar esto, pero como que nos está ganando ahora la misma, no quiere salir Dice que está un poco hinchado, pero mira amigo, a mí no me vas a ganar Ay, 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 casi me caen los ojos, hay con cuidado Miren su vueltecita Y la razón por qué lo saqué todo es para chequear cómo estaba el tanque, no ocupaba sacar todo el tanque, pero lo saqué Dije para darle una chequeadita, un ojito, un vistazo, que esté todo limpio, que esté bien, vamos a chequear a ver cómo está Entonces ahí está el tanque de afuera, miren, miren Entonces vamos a inspeccionar adentro, como que tiene mucha basurita, como que algo se deshizo ahí adentro Como que le falta una pasadita nomás, hay más o menos Sí, miren, quisiera meter el teléfono ahí, pero no va a entrar Entonces lo que yo miro es que se quebró aquí, sí, miren, pero es esto lo que se quebró Entonces ahí va eso Sí, ahí va Pero la razón que lo estamos cambiando es que ya no marcaba, dice que estaba el tanque lleno y no estaba lleno